George Sand dijo que el amor verdadero no conoce ni la desconfianza ni la sospecha. Me hace pensar. Cuando yo en una pareja veo que se sospecha el uno del otro, se desconfía. Me pregunto si realmente hay amor verdadero. Cuando mi esposa llega tarde a un sitio, yo no sospecho ni desconfío de ella, al contrario, me preocupo por si algo le ha pasado, porque sé que me ama y no me va a fallar. Hace poco tuve una charla con una persona de otra religión que no es cristiana y me habló precisamente de justo eso. ¿Cómo podemos seguir a un Dios que sospecha y que está constantemente desconfiando de nosotros? Y le dije, es que eso no es lo que motiva a Dios a salvarte. Lo que tiene que motivar a Dios a salvarte es tu amor incondicional hacia Él. Es que tú sospechas de Dios porque Él no sospecha de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!